En la casa de Copérnico. La niebla se filtra sobre la ciudad y la noche se esconde en la nube. Ciega época por ciegas calles, por jardines y cercos donde grazna el tiempo. Frío y miedo hielan las casas mientras oscuras procesiones asan la carne de la indocilidad. La tierra frente a Dios, sin embargo esto no es todo. Se derrite el saber humano en el silencio huyendo de la hoguera. Y mientras así el tiempo nos amenaza, en el techo hay una grieta que junta las estrellas. Luego deja a la tierra que se vuelva para mirarlas, mientras el sol comienza a brillar también en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!